Música Seamos novios pero eso si calladito Manteniendo lo bonito solamente en un secreto Siempre callados pero muy enamorados Tratando de no hacer ruido ni siquiera con los besos Bien sigiloso como el que gatea un venado Mucho cuidado con las paredes y el viento Que las paredes y el viento tienen oído Y ese peligro siempre va a estar al acecho Esto no se lo confíe ni a la sombra de tu cuerpo Mantenga entre cejas y cejas que si alguien sabe lo nuestro Los envidiosos de oficio van a querer verme muerto Teniendo este amor oculto va a perdurar en el tiempo El día que nos dispongamos a que seamos descubiertos Ya no les quedará chance de matar este sentimiento Música Novios callados que no sepan en el pueblo Para no correr el riesgo de ver lo nuestro en el piso Porque al saberlo van a formar una guerra Ocúltalo mientras pueda Cáchalo te lo suplico Boca cerrada, candado y llave a esa puerta Y así no entra ni una mosca ni un mosquito Tú bien lo sabes, tenemos un escondite Somos felices cuando nos vemos solitos Quiero que solo lo sepa el río y los pajaritos Los árboles y las flores donde está el poema escrito Diciéndole que te amo mil veces te lo repito Me provoca agarra un lienzo pa' pintar algo bonito Un cuadro donde una flecha atraviese un corazoncito Y que diga Dios bendiga a los novios callaitos Música Música Música